Hola chicos, muy buenas que tal, bueno vamos ya con el vídeo para el día de mañana Se nos ha caído la combinadita ahora mismo, se nos ha ido el partido de Holanda 0-1 La verdad que estos son de muchos goles, pero bueno, se nos han quedado Fijaros, ni un partido ha salido en Munkmarkan, ni dos y medio Nosotros tenemos el del Lyon PSV, marcaron, bueno, minuto 81 Quedaban 10 minutitos para otro gol, pero no se dio Ya en la mañana, habíamos ganado el partido de China El Sandon con Shanghai, 2-0, más uno y medio El de Francia muy fácil, la verdad que muy muy facilito 2-1, pero muy rápido iban 1-1, teníamos el más de uno y medio Fijaros, minuto 24 ya para adentro Y bueno, quedaba pendiente el Madrid Os dije que el Madrid siempre tenía partido complicado en el rayito Fijaros, 2-2 al descanso Empezó perdiendo el Madrid, remontó en un momento, le empataron Y bueno, los corners, nos faltarían 6 corners todavía Vamos a ver si se pueden dar la segunda parte Y nada, tenemos dos tarjetitas Lo digo porque en Telegram, que siempre os invito al canal de Telegram Bueno, aquí tuvimos el sorteo de la Champions He subido un videíto Con las predicciones que yo pienso para la Champions No he subido para la Europa League Pero bueno, han quedado buenos partidos En Champions, sobre todo Liverpool, Real Madrid Y Bayern, PSG, ¿no? PSG, Bayern Creo que son las dos eliminatorias Bueno, creo no, todo el mundo lo sabe Que son las dos eliminatorias así más fuertes Y bueno, en Europa League, pues un Barça United Sevilla, PSV, puede estar bien también Y las demás, bueno, Leverkusen, Mónaco puede estar más o menos igualado Interesante Lo demás, bueno, más o menos Y bueno, teníamos esta jugadita en Telegram Vamos a ver si nos sale Una pena que le hayan empatado al Madrid Porque si hubiera ganado la primera parte Esa parte de la apuesta ya la tendríamos Y nos faltarían dos tarjetas Ahora necesitamos que el Madrid gane el partido Y que haya dos tarjetas más Quedáis invitados al canal de Telegram Como siempre, os dejo el enlace en la descripción En un ratito estaremos con la NBA Que hay muchos partidos esta noche Vamos a mandar las seis recomendaciones que solemos mandar, ¿vale? Y de ahí os recomiendo combinar tres Hay gente que lo combináis todas Otros combinaréis cuatro Pero bueno, de seis normalmente estamos acertando entre cuatro y cinco Cuatro y cinco Hemos hecho dos veces el plenito de seis partidos Pero bueno Ahí ya cada uno elige los que jugar, ¿no? Entonces nos vamos para mañana Tenemos nuestros chinitos Que la verdad es una liga que normalmente ha dado buenos resultados Tenemos tres partidos elegidos para mañana Tenemos Alemania, Italia y España Hay un montón de partidos mañana de Champions Y de otras ligas inglesas Con eso iremos en Telegram seguramente con algo Así que bueno, ahí ya os digo Muy importante que entréis al canal de Telegram Y os suscribáis, ¿no? Siempre tenemos alguna otra jugada La semana pasada, ya sabéis, nos ha ido muy bien Hoy me salió alguno ya Bueno, el... Sobre todo el que se pasaba copiando nuestras jugadas y criticando Bueno, que ayer, que mal Sí, ayer no fue muy mal, chicos Pero hombre, yo creo que una semana que tiene siete días Que seis días vaya muy bien y un día vaya mal Bueno, creo que ojalá Ojalá fuese así siempre, ¿no? Seis días muy buenos, un día malo Seis días muy buenos, un día malo Pero bueno, seguimos a lo nuestro ¿Qué es lo que nos interesa? Tres chinitos A ver Tres partidos de China Me gusta El Wanshu con el Seiyan ¿Vale? Tenemos el Seiyan Seiyan ahí intentando entrar en las tres primeras posiciones Necesita ganar Por su lado, el Wanshu Viene por abajo También necesita ganar Les quedan partidos todavía Son 34 partidos Esta es la jornada 24 Pero bueno Para mí debería de ganar Debería ganar el visitante Seiyan Así que le damos con que gana al menos una mitad ¿Vale? Seiyan gana al menos una mitad Lo mismo para Shanghai Port Gana al menos una mitad Equipo que está intentando quedarse en esa tercera posición Que le da acceso a las competiciones asiáticas Así que bueno Se enfrenta a un equipo que viene ahí Bueno, va a ser complicado que descienda Tiene 11 puntos de ventaja ahora mismo Pero bueno También va a querer buscar su victoria Pero bueno Elegimos Shanghai Port Gana al menos una mitad Partido de Beijing One El Wuhan intentando ganar la liga De hecho si gana mañana Se pone empatado Con el primero Y por gola verás Que veis que tiene más goles a favor De distancia Tiene ahora mismo 11 goles más a favor Y los mismos encajados Así que tiene esos 11 goles de ventaja Se pondría primero ¿Vale? Vamos con que gana o empata Guan Yo creo que debería ganar este partido Bueno Beijing siempre es complicado Pero nos vamos No vamos con esa opción ¿Vale? Así que estos serían los 3 partidos en China ¿Vale? Empezamos ya en Alemania Esto ya va a ser las últimas jornadas En España va a haber otra jornada Que es la que empieza mañana Última jornada ya Y ya nos vamos al Mundial Desde que acaben los partidos Hasta el Mundial Pues no sé que habrá Si no hay fútbol Pues seguramente Haremos recomendaciones de baloncesto O algo así ¿No? Pero bueno No sé tampoco Si habrá otras ligas No he mirado todavía Ya cada Cada día a día Iremos viendo Wolfsburgo Borussia Al Borussia Viene muy bien este año La verdad que está bastante bien Lo tenemos ahí a 3 puntos del Bayern Normalmente si sigue en este ritmo Será Bayern campeón Y Borussia segundo Normalmente ¿No? El Bayern Debería de De ganar esta liga ¿No? Bueno No estamos descubriendo nada Borussia viene muy bien La verdad que este año Me está sorprendiendo Suele ser un equipo Que haga un zete Pero Pero bueno Este año Está consiguiendo muy buenos resultados Empató ahí en Copenhague Empató con el City Partidos normales Pero a partir de ahí Quitando el partido Perdió con Unión Berlín Luego ha tenido un resultado Empató con el Bayern Tal Así que bueno Nos vamos aquí Con que gana al menos Una mitad Borussia Esto tiene que dar Una buena cuota Por lo menos 1.60 1.70 Por ahí debe andar ¿Vale? Así que bueno La opción que me gusta El Nápoles-Empoli Pues el Nápoles igual Es un equipo que viene muy fuerte Este año Fijaros No encaja casi goles Pero está haciendo muchos Nos enfrenta contra el Empoli Que tampoco está encajando Muchos goles Pero bueno Para mí este es un partido De goles Yo creo que el Nápoles El Empoli puede hacer Hasta su gol No lo descarto El año pasado Le ganó el Empoli 0-1 Pero bueno El año pasado El Nápoles Era un equipo diferente Fijaros Le ganó los dos partidos El año pasado El Empoli 3-2-0-1 Pero si nos vamos a Como local en Nápoles Le ganó antes 3-2 Eso fue en Copa 5-1 2-0 5-1 Ese 5-1 Se ha repetido dos veces Cuidado que cuando se repiten Los marcadores No sé No sé si habrá Tantos goles mañana Como para un 5-1 Pero bueno Vamos al más 2-1 Especia Udinese Bueno el Udinese Viene muy bien este año Ahora está bajando Un poquito Pero empezó muy fuerte Pero bueno Está apenas a dos puntos De la sexta Quinta posición A cuatro de la cuarta Y por su lado El Especia Viene muy abajo Un equipo que está Engajando muchos goles El Udinese Un equipo que está Haciendo una buena Media de goles Así que no vamos Con que el Udinese Hace su gol ¿Vale? Está la recomendación En este partido Elche-Girona Bueno lo del Elche Pues que explicar Fichó a un entrenador Hace 5 jornadas Almirón Que ya lo tuvo Hace Un año Dos años Bueno cuando volvieron A subir Y fue un desastre Fue un desastre Lo volvieron a fichar Y fijaros Ha durado 5 partidos Lo han vuelto a echar Así que el Elche Está destrozado Por todos lados Girona Un equipo que también Va a pelear por el descenso Por salvarse Lo tenemos ahora mismo Fijaros Al Girona con 13 puntos Al Elche con 4 Único equipo que no Sí debe ser Sí el único que no ha ganado Ningún partido Así que bueno Para mí es un partido A tarjeta Estos partidos Son de mucha tensión Y tarjetas Así que nos vamos Con el de 4,5 tarjetas ¿Vale? El Bayern de Muni Verde Bremen La opción Es que con el Bayern Pues pocas opciones hay ¿No? Si le pones a ganar Paga poco Corners A veces no hace tantos corners Así que me voy a los goles ¿Vale? Vamos con el más de 2,5 Cremones Milán Cremones se viene hundido Abajo en la tabla Con solo 6 puntos En 13 partidos El Milán Ahí buscando Que el Napoli Pinche Para poder acercarse Para mí el Milán Gana este partido Pero nos vamos Con la opción De que gana Al menos una mitad ¿Vale? Vamos Vamos con muchos partidos Así para mañana Pero bueno Es una opción Que la veo bastante buena Si se van ganando al descanso Ya no sirve O si van perdiendo al descanso No sirven Hasta que empaten el partido En la segunda parte ¿Vale? Ganando esa segunda mitad Así que no vamos con eso Que el Milán Ganar menos una mitad Y buen partido en España Osasuna-Barcelona Osasuna este año La verdad que está jugando Bastante bien El partido que está Haciendo muy buenos Lo tenemos ahí quinto A 11 puntos del Barça Pero claro Es que ya el Madrid El Madrid y el Barça Ya están sacando Mucha diferencia ¿No? A los demás Así que bueno Creo que es un buen partido A goles Podría los Osasuna Incluso hacer su golito Veremos a ver si gana el Barça Veremos a ver si empatan Si gana Osasuna Si hay goles Esperemos que sí Nos vamos con el más De 1,5 goles ¿Vale? Así que nada chicos Estos son todos los partidos Para mañana 10 partidos nuevamente Hoy no se pudo Porque no había partidos Lamentablemente Se nos fue la combinadita Pero bueno Cuando se combina Ya sabéis Más complicadito a veces ¿No? Pero bueno Lo dicho 10 recomendaciones Combinar 4 máximo 5 4,5 4,5 ¿Vale? 4,5 partidos Como mucho Así que nada Lo dicho Os espero en el canal Telegram Espero vuestros likes Ahí os estáis animando Últimamente un poquito más Con los likes Muy bien Suscribiros si no estáis suscritos Aún en el canal Para que Youtube os avise siempre ¿Vale? Vamos a intentar que esta semana Nos vaya muy bien Ojalá que sí Vamos a ver mañana De 10 partidos Siempre acertar de 8 para arriba Está bastante bien ¿No? Hay más posibilidades De obviamente Si combinamos 4 Si acertamos 8 o 9 Hay probabilidades ¿No? Siempre nos puede caer el malo Pero bueno Esperemos que no Ojalá que se acertasen todos ¿No? Así que chicos Nada más que decir Que paséis muy buen día Mañana Que tengáis mucha suerte Saludos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós